Buenos días desde el Congreso de la Unión. El día de hoy queremos compartirles algunas reflexiones precisamente en la conmemoración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. En el mundo existen 17 millones de personas en esta condición, en México más de medio millón. Es la causa número uno de discapacidad infantil, motriz, y todos los días nacen mil niños en esta condición. Desde el Grupo Parlamentario del PRI reiteramos nuestra disposición de trabajar en equipo con el Gobierno de la República y hoy nuevamente hacemos un llamado enérgico y solidario, pero especialmente sensible, con tres prioridades. La primera, que el CONADIS, el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Gobierno de la República, tenga titular, es decir, que haya con quién coordinarnos, ponernos a sus órdenes para todos trabajar en equipo. Segundo, el FOTRADIS, el Fondo Nacional para la Habilitación del Transporte Público. Este era un recurso que se le asignaba a los estados para que se pudiera habilitar los camiones, los taxis, todo aquello que nos generara mayor movilidad, pero especialmente inclusión. Para el presupuesto del próximo año este recurso no está previsto y en el ejercicio presupuestal de este año van en el ejercicio a la mitad, es decir, ¿para qué lo autorizamos si no se lo gastan? Y peor aún, el próximo año no lo tienen considerado. Y tercero, hay un programa muy importante, especialmente para nuestra niñez mexicana, que es las becas para el bienestar de las personas con discapacidad permanente. Este año tiene un subejercicio de más del 50%, es decir, si no hay alguien que esté siendo responsable de la política pública, es muy difícil coordinar todos esfuerzos y especialmente que sean útiles y eficientes. Hoy, en este día tan importante, invitamos a todos a hacer nuestro mayor esfuerzo en favor de las personas con discapacidad. Recuerden que todos tenemos un pase a ella.